hola qué tal amigos bienvenidos gente a Risen Master, sí señor un nuevo juego una nueva beta que ha salido de este juegazo está para dispositivos móviles y también para una versión de pc pero solamente está disponible en estados unidos vale entonces bueno tuvimos la oportunidad de lograr entrar vamos a ver si hasta dónde podemos probar este juego a ver qué tal es recién estoy probando progreso vale es como un pequeño tutorial lo que estamos viendo ahorita miren qué bonitos gráficos la pirga loco unos gráficos borsche uff, el Dani a ver, vale vamos a agarrar este Mazda Mazda Max 5, miren esos gráficos miren y recién estoy probando ahorita gente por si se pregunta recién estoy probando ahorita estoy bien, son las primeras impresiones que estoy viendo de este juego los gráficos de este juegazo gente una brutalidad creo que está en inglés solamente es el Mazda MX 5 es un grado de standart el Mazda MX 5 es un grado de standart está todo en inglés no lo entiendo ni verga pero bueno voy a tratar de el pro serie que CRM host categoriza las luces por el grupo de standart el grupo de sport y el grupo de extreme antes de las luces los autos son trazados a los grupos que van a ricar pero eso significa que necesito caros para los dos demás Correct, but one step at a... Hey, I'm here! I'm glad you could make it. Co-organized by the RM Association and top manufacturers, the RM... If you get lucky, you have the chance to collect JDM. Those who are new to our team get a chance to draw for a sports car. If you ever set your eyes on a new car, the... This is a little tutorial. Confirme 150 diamantum, but a silver key. Vale confirmar. ¿Qué hay ese camión? No me digas que ahí viene mi carro. Está open. A ver... A la verga, un Nissan. Nissan 370Z. El Nissan 370Z, wey. Le damos continuar. Buah, chaval. Miren cómo se ve eso. Nissan, papá. Marcas oficiales. Una brutalidad, loco. Rayward, continúe. El Nissan 370Z belongs to the sports crew. It's a great way of the coupe. Pro, come. Being a pro, you need to know cars inside and out. That way, you can keep cars all have their own personalities. Vale. ¿Y ahora? Otro regalo. 300 de diamantes, vale. Ya ves tú. ¿Y ahora? Selecciona el car. A ver, tenemos el Nissan 370. Creo que es el único que tenemos, ¿no? Y el otro que nos habían dado. ¿No nos habían dado un Mazda? ¿No nos habían dado un Mazda al principio? Pues este. Ya pues, nos dieron este. Nos vamos a ver. Star. Ah, mira. Ya ves tú. A ver, contestar. ¿Cómo se ha hecho un Pioneer Jr.? All's well. All's well. Oh, and Hayley, am I still short of an Extreme Car? Well, Extreme Group is kind of unique. Normally speaking, trainees are not allowed to drive an Extreme Car. There's one exception, though, and that's to race in the Joint Novice Invitational. It's held by three teams, and if you place in the top three, you can get your hands on an Extreme Group license. Novice Invitational? I'm in. I like your confidence. Okay, then, I'll sign you up. Tansen. Lástima que está en inglés, si tuviera en español fuera más brutal. Pero bueno, ni modo, es una primera versión beta que está saliendo. No sé qué decir, bueno, no sé si acá o acá, pero tremendo. I can't wait to see you out there. In addition to the license, the top three that's so, seize this opportunity. Hello, viewers. We're in Chicago for this year's Joint Novice Invitational. Well, young drivers will really be put to the test. One of the most iconic races. It runs right through the heart of Chicago. You can just feel the windy city's pulse as drivers rev up their engines. That's right. As we can see, the managers from all three teams are keeping a close eye on the course today. Novice Invitational. Opportunity waits for no one. Leave no regrets in Chicago. Tenemos que ganar esa. Ahora sí, ese viene, papá. Ahora sí me dieron el control. Super Team, that's a good start. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder. Me joden los de rápido. How a driver handles turns represents how capable they are as a driver. Don't forget the out-in-out principle. Bueno, 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 ahí lo pasamos. Ya estoy aprendiendo a controlarlo, ya. A straight away. Clench the throttle and let the engine roar. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No sé dónde viene. Creo que viene atrás. I know you've got this. Bien. La hicimos, papá. Impresionante performance for an invitational. No get too full yourself. Opportunities favor those who are ready. You can find Hayley to claim your extreme car. Thanks, coach. Más regalos. Guau. Sí, a loco. Sí, a qué puta carro, loco. Miren esta bestia. Una belleza. Aston Martin. Aston Martin. Aston Martin. With cars from all three groups. Come on. You'll learn best if you see. Ranken solo. Vale. Confirmar el vehículo. Aston Martin. A ver. Qué cinemática más brutal, es loco. Este es el circuito. Sector 3. Con más competidores. Serán competidores en las reales, serán box. Yo creo que son reales porque tiene chat de voz. Tiene chat de voz, tiene para texto, tiene para chatear, tiene de todo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos acá gente. Creo que sí son gente reales, güey. Ya te digo yo. Ay, me pasé. No, me pasé, me pasé. Me la comí ahí, pego. Me la comí pego ahí. Me la comí. Lucía puta. No. Me corro durísimo papá, no hay que me alcance. por riesgo otra que la hicimos pero linda brotero risk master está campeón a mí en la misma camisa y empecé que me habían agarrado esta camisa y si la tienen yo van quedó de segundo y casi de tercera y se hace un mate y jala duro el dami de primerito papá 58 segundos le hicimos linda y ahora a ver un regalo diamantes diamantes espérate para recuperar todo este poco regalo que me están no nos puede leer que a todo un clan vale 150 diamantes así quedan cositas tenemos 5500 diamantes vale donde hay gente si hay gente en el minas de gente ven con fermar y creo que vamos por este no arranquen solo uno contra uno vale vamos a hacerla con este mismo vamos a ver cómo nos va en esta partida este es otro circuito otro circuito creo que hay siete y no creo que si son gente casual creo que si son gente real wey con la que estamos jugando pura con gente me parece que es con gente real me parece vamos a poner a calentar los neumarticos vamos a poner a calentar los neumarticos papá oh fuimos oh si miren ese carrito oh la vela está haciendo la cena la gente corre duro uy 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 casi que me llevo ahí casi casi loco 24 de pin pues no tengo nada manio yo creo que si es con gente real eh yo creo que si es con gente real amigos uy vamos 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 tú puedes papá vamos casi que me volteo pero creo que la vamos haciendo bien vamos 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 bien 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 Me sale un poco ahí, pero bueno, no importa ¡Qué curva! ¡Qué curva! Pero aquí me jodí No sé cuánto tiempo le voy llevando a esta gente, pero... ¡Ostia, este carro muela, compadre! Este carro es... Este carro, compadre, que vale Bien Una curva peligrosa Bueno, la hicimos bien, la hicimos bien Con ese derrape Ya está, ya está, ya está Ya está, ya la tenemos ¡Vamos, papá! Pura adrenalina pura, compadre Este carro vuela Este carro vuela Me hace acordar cuando jugaba en X4 Speed La volvimos a hacer Miento A medida que vamos ganando carrera Creo que el vehículo va subiendo de punto, ¿no? ¡Hostia, me monté arriba, mira! Con 80 puntos Se puede volver a hacer Rankin solo ¿Qué otras tenemos acá? Vale, premios El Nissan Modific Oh, mira la cinemática Madre mía, chaval Ah, se puede modificar Nivel 2 Vale, nivel 3, nivel 4 Nivel 5 ¿Qué más se le puede modificar? ¿Qué necesita uno para modificar? A ver, electrónico Motor Neumáticos Neumáticos Necesitaremos Ah, ya, ya, ya Hay que conseguir piezas Entiendo ya Ya tengo papá Para comprar ticket Ah, ya, ya Con diamante No, con ticket Pero no tengo nada Ya, ya Entiende No tenemos ticket Para que más hay acá Vale, son dos carreras Fua, miren este vehículo Miren esta potencia Un Lamborghini Aventador BMW Un Ferrari Roma No, mami ¿Cuál se compraría en ustedes? ¿El Lamborghini El Ferrari O un BMW? Miren este Lamborghini Este es una pasada compadre No tengo llave para pedirlo Bueno, ni modo ¿Qué y este? Se me cambió ¿Qué más tengo acá? Es que Vale, esta Gol Ah, vale No había reclamado la recompensa Esta es una modificación Para Es que quiero ver cuál corre más Ah, no Este es más potente El extreme Con 180 RP Aston Martin Está más mejorado Creo yo Modifico Motor Hola, bestia Ya está Además, se le puede modificar Más nada, ¿no? Creo que más nada Tenemos el Mazda Ah, tenemos estos tres vehículos Chequen los tres que tenemos Los tres de arriba El Nissan Esmada Y el Ferrari Pero creo que este Como es moradito Creo que es mejor que estos Me parece Me parece Creo que por el color Van mejorando más Estos amarillitos Que están acá abajo Son más potentes Garaje A ver qué hay por acá Estamos probando, gente Hoy es día de probar Aquí están todos los vehículos Miren, este es el papá De los helados Este es el Mazda Estos son los tres vehículos Que tenemos Standard Extreme Ven Standard Sport Y Extreme Ah Ya está Aquí está la colección De nuestros vehículos Acá Vale Perfecto Y en diamantito Más por acá Bueno, pues toca hacer Carrera, ¿no? Toca hacer Carrera, gente Extreme A los puntos De Extreme Sport Y estándar Ah, ya Ya, ya Ya, ya Entiendo O sea Que sí O sí Tenemos que sacar También los otros vehículos Club Procurrense Bueno, vámonos A Vámonos a La carrera Entonces Practique Vámonos a La Rangen Puedo seleccionar Acá El vehículo Ya me salió Acá A ver Uniéndonos A la partida Estándar Ah Esta vez Toca Estándar Ya Nada Es Toca Estándar Vamos Con Ese Estándar Aunque Está En Inglés Poco A poco No le voy Entendiendo La vuelta Miren El El Circuito Vamos A pelear Con Gente Chetaca Este Moradito Estos Moraditos Son Extreme Quemen Esos Jalan Duro Miren La cinemática De los Carros Miren Como se ve Eso Vamos a calentar Vamos a Dale Vamos a Demostrar Lo que Está Hecho El Mazda No Es El Carro Es El Conductor Gente La puta Corren Duro Eso Yo creo Que si Es El Carro Que Dijiste Dani Que Dijiste Que No Es El Carro Es El Conductor El Que Lleva La Batuta Vamos a Correr Perfecta ¿Cuánto Vamos? ¿A cuántos Kilómetros? No me Sale 130 130 Hasta Ya La Tenemos Ya La Tenemos Papá Este Mazda Este Mazda Jala Travez Victorioso Lula La Tiang Y La Gente Dirá ¿Quién Es Ese Dani Que La Está Rompiendo Huevo ¿Quién Es Ese Huevo Que La Está Rompiendo Ganamos 90 Punto Bien Por 8 Mil 8 Segundos De Diferencia Vale Vamos A Hacer Otra Más Pero Si Aquí Enran Vamos A Hacer Otra Más Ranking Solo Papá Ahora Viene Con El Otro Vale Perfecto A Probar Este El Que Nos Falta Por Probar Gente Este es el Nissan ¿No? ¿Dónde Estoy Yo? Ah Si Este Este Es El Nissan Ya Probamos El Mazdan Ya Probamos El Otro Ahora Viene El Nissan Papá Vamos A ver Cómo Jala Este Nissan A ver Si La Ganamos O Que Miren Volvo Marca De Volvo Acá El Mazda 370 Sin Tapá Claro No hay colisión Por eso Que Los carros Que se ponen Así Transparentes Como Estos Se jalan Duro Ay Se quedaron Ay Se quedaron Ya fuiste Papá Ya Fuiste Se la Perdonamos Mi Bro Me La Perdonaron Ahí En la Curva Yo Sabía Que Los Iba A Agarrar Ahí Siempre Los Agarra En la Curva Mira El Helicóptero Un Tene Nitro Vámonos Vámonos Papá No No veo A la Gente Atrás Donde Están Tan Lejísimos ¿Pero es que Los esperamos O qué? ¿Pero es que Los esperamos O no? Nada Compadre Vamos a Demostrarle Quien es el Mejor En las Carreteras Aquí Bro Líder Está Nárga esta veo la final y no veo a nadie cerca vamos la hicimos otra vez papá el señor con el nissan el nissan está brutal, también el nissan está brutal, me gustaría cambiar de color otra vez el dany papá vamos te quedo bueno, buenos competidores buenos competidores estuvo buena esa vale, nos montamos vamos subiendo vamos subiendo papá aún somos novatos pero ahí seguimos está brutal gente, está brutal vamos a dejarlo hasta acá, este primer contacto brutal el juego no sé qué piensan ustedes qué tipo de configuraciones tienen por cierto controles básicos gráficos en ultra lo tenemos todo en ultra todo en ultra chequen, ah mira tenemos el tipo de cámara podemos ponerlo interno pero no creo que me gusta más así clásico, cinemática, vivido, realista creo que esta, o cinemática creo que eso vamos a poner en cinemática, controles, asistencia, no tienen para lenguaje por default vale kilómetros está bien audio de la música vamos a bajarle porque no sé si esta música tenga copy vale que más lenguaje, ah mira el lenguaje no solamente está en inglés solamente está en inglés no hay ningún otro tipo de lenguaje por los momentos entonces ni modo siguen esto como se ve gente está brutal bueno yo voy a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado si es así ya saben no olviden dejar su like compadres comentar que les ha parecido este nuevo juego que está en esta versión beta si como les digo es una versión beta que hay de este juego todavía no ha salido está una beta en lo que vendría a ser eeuu racing master así que atentos voy a estar trayendo algún otro vídeo por ahí así que nada gente nos vemos hasta la próxima se cuida chau chau